... Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy damos un paso más en la carrera que empezamos hace unos meses para intentar sacar al club de donde estaba y vamos a presentar a dos nuevos futbolistas, Francis Fuentes y Alex Carmona. Ahora paso la palabra a Ramón para que explique sus características. Buenos días. Hemos mezclado estos dos jugadores, quizá porque aunan en sus características recorrido en cuanto a número de partidos jugados en los tres o cuatro últimos años. Si veis las estadísticas suman muchísimos minutos de juego, siendo jugadores muy importantes en su equipo, destacando una virtud en los dos, la polivalencia. Carmona no solo ha jugado de lateral derecho, sino que también lo ha hecho de lateral izquierdo y lo ha hecho de central, fundamentalmente de central el año pasado en el Granada B. Y Cifuentes es un futbolista que alterna su juego en el pivote defensivo y central. El año pasado en el Corucho también disputó muchísimos partidos de central. En esa idea de plantilla corta o de plantilla con 18, 19 o 20 jugadores, tener jugadores que sean polivalentes es muy importante y que en las rotaciones, cuando empiecen lesiones, sanciones, podamos conformar 11 de buen nivel y no se resienta el rendimiento. Son jugadores jóvenes, jugadores con madurez, pero jóvenes, ¿no? Son Cifuentes del año 90, Carmona del año 89, jugadores con personalidad, con muchas ganas y vienen al Real Jaén, pues ahora los escucharéis de su propia palabra, con ganas de seguir creciendo. Empezamos con... ¿Con quién queréis que empecemos? Empezamos con Cifuentes o con Carmona, como queráis vosotros. Sí, ahí tenéis a Carmona, ¿vale? ¿Invención de los primeros días con los compañeros nuevos? Pues bueno, la verdad que me he encontrado con un grupo bastante amable, me ha dado una bienvenida estupenda, los más veteranos incluso ofreciéndose para que mi instancia sea más cómoda en estos primeros días y es lo que más me ha llamado la atención, que hay un gran grupo en este equipo. ¿Cómo también lo has usado para venir al Real Jaén? Bueno, tampoco hizo falta engatusarme, ¿no? Fue, digamos, una buena opción que tenía encima de la mesa, me gustó el Jaén de siempre y, bueno, tampoco tuve que pensármelo demasiado. Un proyecto deportivo de Real Jaén, un barato entre comillas, desde Ciencias de Real Jaén, con toda la consecuencia, obviamente, lo dice porque se habla de muy poquito para el equipo, muy poquito en el sentido económico, pero sin embargo, dar un paso importante que os ha llevado por el entrenador, por la nueva fonte de directiva, lo que han dicho de estos señores que están juntos en el club, que analice y hace para ver cómo va a ser el compañero, para la regla. Yo creo que ha sido un cúmulo de todas esas cosas que has dicho, De una nueva dirección técnica, del mismo míster también, luego el club en sí, por supuesto, y juntando todas esas condiciones, no tuve que pensármelo demasiado. Yo siempre le he dicho que yo juego donde me ponga el míster, yo siempre trato de rendir lo mejor posible en todas las posiciones que me pongan, y bueno, como bien ha dicho, en la parte de la defensiva he jugado en todas las posiciones, incluso el año pasado, algunos partidos en el medio centro defensivo, y no soy un jugador que se esconda o que tenga miedo a posiciones que no suelen ser usuales para mí, yo me adapto a lo que sea y se me adelante sin ningún problema. Gracias. ¿Qué te ha traído? ¿Conocías Ramón? ¿Conocías algo de otra vez? Hombre, el Jaén siempre lo he seguido, es un club para mí que siempre me ha llamado la atención, yo empecé a jugar en segunda vez en el grupo 4, y ese año creo que fue el año que el Jaén ascendió, y bueno, la verdad que representante me habla muy bien también de la nueva directiva, el nuevo cuerpo técnico, y para mí suponía un reto y un paso hacia adelante, para seguir mejorando, venir a un club como este. De principio está en la posición de Oscar Quesada, que es uno de los, si me permite la posición punto, de la guía en Real Jaén, un jugurista que el aficionado tiene mucho, que es importante en la reciente época de la guía en Real Jaén, pero quizá, pues también esa letrarea necesita, que es lo que le puede aportar tú, que es lo que le puede aportar tú, aprender también a su lado, y ese por su tiempo es, ¿cómo es la jugada? ¿Cómo se dice? Hombre, yo voy a competir con Eric, con los que haya en mi posición, de forma, una forma buena y sana, y como dices, si Oscar lo quiere la afición y todo tanto, es porque se lo ha ganado con crece. Si toca jugar de central, ¿qué puede aportar tú ahí? ¿Y salida de balón? Bueno, si toca jugar de central, pues como te he dicho, he jugado todo el año de central, y lo que puedo aportar, pues bueno, no me gusta describirme así a mí mismo, pero bueno, como dices, salida de balón, ¿qué te voy a decir yo? Salida de balón, no sé, juega aéreo, pues yo qué sé. El año pasado, el equipo en Real Jaén, con pie escondido, no me decía nada, hasta que se descubrió, era una bomba, que fue hace una bomba de la lojería, pero aquí está como tiene que detallar, cienes meses de correr a los jugadores, de todas formas, con ese cambio que se ha comentado, un cuerpo técnico distinto, junta directiva distinta, y además, gente del fútbol, ¿qué pena estudiar? ¿Por qué? Quedan muchos veteranos nuevos, perdón, quedan muchos veteranos, las escondidas de la sala, mientras hay muchos veteranos de nuevos, para que estén escondados, ¿hacen una buena composición de lo que está y de lo que llegáis? La verdad es que cuando me dijeron que había interés para que viniese a Real Jaén, en ningún momento pensé lo de que habían estado seis, siete meses sin cobrar, porque bueno, también hablé con el representante, y me dijeron que había cambio de directiva, haber cambio de directiva, que el cuerpo técnico los conocía más o menos, y que estuviese tranquilo, y nada, y me atrajo mucho el tema del proyecto, para mí creo que dar un paso hacia adelante y poder mejorar, y nada, y no me afectó para nada. Y lo que dices del vestuario, lo poco que llevo aquí, que llevo, no llega tres días, coincido con Alex, que llevo un poquito más, en que estoy impresionado de lo bien que me han acogido, tanto el cuerpo técnico como los compañeros, los cercanos, los amables, cualquier cosa, increíble, la gente. ¿Importante la presencia de hombres como Santibilla, como Oscar Pizarra, como el propio Sergio Molina? Digo, ¿qué importante aportación puede hacer ellos precisamente por su documento? Hombre, para mí es muy importante, son jugadores destacados, con mucho recorrido ya dentro de la categoría, y esto es importante, tanto a nivel del vestuario, como en el campo. ¿Van allá de cerrar la temporada, que comienza precisamente mañana viernes? Sí, ahora ya estamos, bueno, yo vine un poco más tarde, estoy empezando a coger ahí el ritmo, y sí, con ganas de ir cogiendo sensaciones, y nada, y pronto a empezar. ¿Y qué es nuestro compañero, algo que dice de tu compañero, que su pierna dominante es la derecha, aquí según él está, la tuya, el solazón, la cabeza, dos muebles del pasado, los goles fueron, con la cabeza, los goles, uno fue con la cabeza, y el otro fue con el pie, pero bueno, casi que lo empujé, no, la derecha también, la faceta goleadora tampoco muy fuerte, pero, pero bueno, todos los años, pues, dos o tres golicos, me entran al final. ¿No lo invité? Si lo tenéis, ¿cuánto? No, yo ahora me he preguntado al invité, al invité, al invité, ayer salieron los calendarios oficiales, se pensó de la primera jornada, pero al final, ayer fue oficialmente el calendario, y no sé si es mala, o buena suerte para ustedes, que en la cinco primeras jornadas, paso con el intermeditorio, los dos equipos, las tres legislativos, de nuestra provincia, que le parece ese calendario, que le han salido. Al final, hay que jugar con todo, y esa frase es muy buena, al final hay que jugar allí y aquí, jugar con todo. Quizá a nivel institucional para el club, interesaba haber espaciado un poco más, esos dos enfrentamientos, porque vienen muy cercanos, ¿no? Además nos va a acoger a todos los equipos, no solo al Real Jaén, al Mancha Real, al Linares, hoy a Lorca, a Mérida, todos los equipos, empiezan la temporada, pues, aún ajustando la experiencia, empiezan. pues, esperemos que no se desluzca esos partidos, esos derbis provinciales. Antes o después había que jugar. El año pasado se jugó en la última, o la penúltima jornada, que fue en diciembre, antes de irnos de vacaciones. Este año, pues, lo tenemos pronto. Esperemos hacer un buen papel en esos partidos y enganchar a esos aficionados rezagados que todavía están dudando y que dicen, ¿qué hago? Me abono, me engancho, me subo al carro del Real Jaén. Esa es la idea. Lo tenemos ahí, ¿no? Y vamos a poner todo, primero para ganar el primer partido de Liga, que lo tenemos en casa y ojalá repitamos el resultado del año pasado contra la balona. La única parte buena sea esa, ¿no? El estar tan junto y tan al inicio de temporada parece que puede ser una ciudad para que haya, no sé si los 5.000 socios y tanto se le acarían, pero un buen número, Porque el presidente que quiera venir, pues, seguramente ya la puede ser también con el doctor de la administración, tiene que ser un año de ilusión. Y la ilusión es subirse al barco, subirse al barco sabiendo que va a haber problemas, sabiendo que hay que remar en una misma dirección, que tenemos que ensamblar muchas piezas nuevas, que es un proyecto totalmente diferente. ¿Hasta dónde podemos llegar? No hay que ponerse límites. Son jugadores muy ambiciosos, son jugadores incluso, bueno, ellos lo han comentado, Oscar Quesada, Molina, Santi, jugadores con experiencia y veteranía y les ves tirar del carro como hoy hemos hecho un entrenamiento yo creo que un poco más físico, rompiendo un poco con la línea del entrenamiento de hoy en día en el mundo del fútbol y Oscar Quesada y Nando y Santi Villa y Molina estaban tirando del carro como si fueran cuatro chavales jóvenes de 18. Ilusión, ilusión. No nos ponemos meta y vamos a tratar de hacerlo bien. Normalmente lo comentario de la calle es el entrenador o el entrenador como quiera de nosotros pasado porque se han planteado de calle y el entrenador de cabezas. Claro. Pero, ¿qué es lo que usted se deja para que de estos dos señores que están aquí hoy los dos que estuvieron los dos que vendrán es decir, las incorporaciones en un curso de ministro exacto, hay gente de fútbol, hay gente que va a hacer el trabajo conmigo y dicen que lo que está usted haciendo usted y el área deportiva lo que está haciendo de maravilla porque está trayendo ilusión. Sí, sí, sí. Yo creo que es la sensación que se transmite. Son jugadores que tienen ya una solera en la categoría. Tú ves perfiles y dice jugador relativamente joven 24, 26, 27 jugadores que tienen experiencia dentro del perfil que no habíamos marcado sabíamos que iba a haber 14 o 15 jugadores que tenían que tener experiencia porque son los que van a tirar del carro y luego entre comillas los melones por calar que son los jovencitos a los que hay que darle tiempo y que se tienen que curtir al lado de ellos. En ese aceptar el rol de esos jugadores se va a conjuntar un grupo con mucha experiencia y gente de aquí jugadores que han venido que aportan ilusión y muchas ganas de crecer. Creo que ellos ahora mismo piensan y dicen esto es un paso adelante en mi carrera voy a seguir creciendo voy a seguir acumulando partidos y luego ese grupo de 4 o 5 chicos jovencitos que dicen tengo la oportunidad de mi vida de meter la cabeza y de poner los pies en una categoría como la segunda B. Los que son de aquí en su ciudad y los que son de fuera con esa oportunidad no vienen con un bagaje de minutos grandes pero van a aportar. Nos falta nos falta algún sub-23 en banda derecha un sub-23 en banda derecha. Me atiende atendemos venga, venga lo pasamos ahora para acá lo queráis porque son jugadores que se ponen a tiro el hecho de estar con dos centrales con dos centrales mayores pues implica que tienes que tener también sub-23 en el mundo del fútbol se habla de primer espada y segundo espada y bueno pues por tener también esa rotación que durante el año nos va a hacer falta y es importante. Un jugador que el año pasado no ha jugado mucho pero que tiene un historial ya lo presentaremos tiene un historial importante a nivel de cantera y bueno pues que es del año 95 muy jovencito. Yo le voy a preguntar en tu vuelta a los banquillos ¿qué parada del mundo tiene el Real que encontras con ese Sevilla-Bel que tú llevaste a la cupida en su día entre juventud veterana y mercada? Bueno estamos usando un poco el trabajo de todo el año porque se ha hecho un trabajo de seguimiento yo creo que en la línea o al menos en mi línea de intentar conocer el fútbol no solo de centrarnos en el grupo cuarto sino de irnos un poco más allá grupo uno grupo dos grupo tres creo que hemos dado un pasito adelante mejorando esa labor de fichaje y seguimiento jugar como jugaba el Sevilla Atlético es muy difícil porque en el Sevilla Atlético había 20 jugadores de 18 años aquí el Real Argentina tiene otras circunstancias el Sevilla Atlético de Ramón Tejada es diferente al Sevilla Atlético del año siguiente de Diego Martínez ¿qué tenemos que hacer? yo creo que un entrenador que llega e impone su sello tu sello de carácter tu sello de cohesionar un grupo y que sea el grupo también el que vaya marcando pero sí que me gusta el fútbol el que me ha visto entrenando sabe que no soy una persona que rechace tener el balón soy una persona de juego colectivo me gusta el juego de toque no me gusta arriesgarme no me gusta arriesgarme no es una categoría para arriesgar me gustan los equipos con envergadura y este Real Jain tiene buena envergadura tiene buena presencia le ves saltar al campo y la sensación que te transmite es una es muy buena sensación una sensación muy física de poder y eso es importante luego son jugadores que tienen que tienen criterio a la hora de de tener el balón ¿qué hay que poner? las pinceladas las líneas maestras y que luego ellos mismos sean los que los que lo lleven en el campo enseñarles a jugar al fútbol no les vamos a enseñar a jugar al fútbol a estos jugadores ya claro